En el barrio Río, de la vieja ciudad El manevaje baila al son del compán Aires que sonaron con guitarra y flautín Y con la pianola del Peripatín Una noche apareció y en el piano se sentó Harold Phillips se llamaba y el tanto me clava Every time hizo suito, casi miro hizo violín Muchas veces pudo acompañar a Pachotito y avanzar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una noche capo amado, a los de Laura lo llevó A Rosendo a escuchar y no paró bailar Harold Phillips se marchó, la gran guerra lo mató En el piso se creó, un jantino lloró Y luego salve y luz nació ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!